Hola chicos, ¿cómo anda? Un buen día. Sí, contentísimos desde que iniciamos con todo esto de las obras de teatro. Nos propusimos traer una por mes y hasta ahora venimos cumpliendo. En abril tuvimos Roto, en mayo tuvimos Intimidad Indecente, bueno y ahora viene Cacho con esta propuesta de comedia. La repercusión muy buena porque la gente ni bien se enteró de las entradas, mira me las trajeron ayer y ya vino uno que quería 5, el otro quería 8, el otro quería 10. Así que se ve que le gusta mucho al público, es un humorista muy reconocido, muy querido y evidentemente seguido por la gente. Así que lo vamos a estar recibiendo el 16 de junio, es un jueves, un día de semana, porque son las fechas que ellos te dan, que ellos tienen disponibles, a las 21 horas aproximadamente. Las entradas ya las tenemos, están en venta y como el precio es general, en vez de ser butacas numeradas, va a ser por donde llegaban. Así que se pueden ubicar en el lugar que más les guste de acuerdo al horario que vayan llegando. Pero estamos muy contentos la verdad de recibir a más y más artistas. Y para que no se me vayan a Giles, el viernes, ya les adelanto, no quiero mezclar, pero para que no se me vayan, les digo que Tok Tok va a estar acá también, el 2 de julio. Así que tenemos a Cacho y en julio tenemos a Tok Tok y la butaca que mes a mes, a partir de julio, va a tener sus obras, que bueno, después cuando María Anila me autorice las vamos a ir promocionando también, claro. Brenda, ¿qué criterios utilizás o vos y tu equipo para ir seleccionando estas obras? ¿Son las que están en cartelera? ¿Son propuestas económicas? ¿En qué te basás para elegirlas y también para que la gente esté conforme? Sí, por la experiencia que he tenido breve en este tiempo que estoy acá en este trabajo, a la gente le gusta mucho la comedia. Todos me dicen, no, basta de problemas, que los noticieros, que la vida misma y qué sé yo. Entonces, bueno, tratamos de que la gente vaya al teatro a reírse. Obviamente que hay otros géneros muy atractivos como drama y demás, pero la gente le gusta la comedia. La gente le gusta salir a reírse y divertirse un poco. De hecho, hemos tenido mucho éxito con ese rubro. Y también las que están girando, porque no todas las obras de teatro andan girando por la provincia. Así que vamos trayendo las que están en gira y las que nosotros vamos teniendo contacto, ¿no? Y si no, las vamos buscando. Por ejemplo, en el caso de Tok Tok fue una iniciativa de decir, bueno, quiero traer Tok Tok. Yo la fui a ver el año pasado a Buenos Aires y la verdad que no tiene desperdicio. Es una comedia, pero fabulosa, como la de Hernando André del Domingo. Fue fabulosa y esa insistí mucho en conseguirla. Y los precios van variando. Los precios los ponen los productores. Nosotros desde acá no manejamos eso. Así que siempre tratamos de que sea económico. Pero viste que estamos en un contexto donde nada es económico. Pero bueno, siempre va a ser más económico que tener que viajar, irse a Buenos Aires, pagar un peaje, la nafta. Así que estamos muy contentos. Bueno, el tema de las ventas numeradas. Por ahí la gente no te pide que cada uno tenga su número, así se ahorra, que se acercó. ¿Qué se tiene pensado o se va a seguir esta metodología sin numeración y por orden de llegada? Sí, por ejemplo, ayer vino un vecino y me decía, ay, qué pena, porque yo llego tarde. Así que yo decía de hacerlo por orden de llegada, porque la gente, por el tema del precio, que es un precio único. Entonces, bueno, que cada cosa se siente donde quiera. Pero bueno, si el público, estamos abiertos a las sugerencias. Si a la gente le gusta más que la entrada sea numerada, eso lo podemos charlar. Total, le ponemos un número en la butaca y las entradas ya vienen numeradas las de ellos, viste. Así que en ese sentido no hay problema. Que el público opine. Estamos libres a recibir propuestas. Total, tenemos tiempo. Quedaron numeradas del otro día. Así que bueno, si la gente... Nosotros por el tema de que es un único precio. La de Hernando Andrés no, porque las dos primeras filas tenían un precio y el resto tenían otro. Pero bueno, si por ahí la gente le es más cómodo, estoy abierta a que me llamen y que me den su opinión. Bueno, no. No tenemos ninguna ordenanza que nos permita cobrar el derecho de sala. Eso estaría bueno tenerlo pensado para la siguiente impositiva y demás. Lo que sí ellos colaboran con el tema es la luz, ¿no? Para el mantenimiento. Pero mucho más no. Por lo general las entradas son para pagar a los artistas. Ellos se llevan, o sea, no los cobran y se llevan en la recaudación para pagar a los artistas que vienen. Pero siempre colaboran con la luz o con alguna que otra cosa. Así que bueno, pero estaría bueno ir pensando para el año que viene poder cobrar un derecho de sala. Porque lo cobran todas las salas. Porque el cine requiere mantenimiento, que las butacas, ¿viste? Cuanto más se usan, más se rompen. Entonces, esto a pulmón lo estamos haciendo nosotros. El otro día estuvo Maxi ajustando las butacas, ¿viste? También fue un muchacho, obviamente, a arreglarlas. Pero estamos nosotros todo el tiempo. Las camarines lo limpiamos nosotros. Con Maxi, con Sole, con Enrique. Porque la verdad que lo ponemos todo. El cuerpo, o sea, yo después de cada función quedo así, totalmente destrozada. Porque limpio más que mi casa en el cine últimamente. Tuvimos más ahí que mi propia casa. Pero lo hacemos con mucho amor. Porque la verdad que cuando terminamos de armar las camarines, obviamente que yo voy a volver a repetir, que a mí me tocó continuar el cine. Porque cuando yo llegué en esta breve gestión que tengo, el cine estaba en impecables condiciones. Yo lo que hice fue continuar lo que ya se había hecho. Así que, bueno, al decorarlos, cada camarín los decoramos y demás. Es como que cuando terminamos con los chicos, decimos, ay, qué lindo, vamos a quedarnos acá. Es como un living de una casa. Los camarines están hermosos. Súper calentitos y demás. Así que, bueno, estaría bueno pensar eso, de que quede algo para la sala. No vendría mal. Bueno, entonces, 300 pesos. Ya están acá, así que si quieren venir a buscarla, las tengo acá en el museo. Y bueno, voy a ir, no sé, haciendo un Vox Populi, que la gente vote. Ustedes en la radio que llamen y que voten, a ver si quieren numerada o quieren por orden de llegada. Estamos abiertos a eso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.